Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy día vamos a jugar Free Fire Esta es mi primera vez jugando Free Fire Y también ya tengo mi cuenta de Free Fire Miren, miren, miren Todavía estoy en temporada O sea, no sé cómo se llama esto Clasificatoria En Free Fire me llamo Juanfrey2707b Eso Pero solo me llamo eso además Y bueno, esta es mi primera vez Primera vez jugando Free Fire Y bueno, si les gustó el video Si les gusta mi video Denle like, suscríbense Yo soy Juanfredi Y empezamos con este video Voy a iniciar temporada Y ahora sí me apareció Puñetazo, puñetazo, hay que meterle puñetazos Puñetazos, puñetazos Ahí no puede ser Por aquí hay chicos Y personas por aquí Personas que han iniciado su cuenta de Free Fire Yo también tengo mi cuenta de Free Fire de verdad Vamos Vamos Tres Dos Uno Y inició Ah, ya No puede ser Tenemos que sobrevivir Tenemos que sobrevivir A ver Yo voy a quedar en un sitio Seguro Ya sé dónde Ya sé dónde Ya sé dónde Espera, espera, espera F Ya, saltar F Ya, a ver Vamos Espera, espera, espera Y ahora sí Vamos En ese voy a caer Que se llama Tlock Tower Tlock Tower Vamos, vamos No ha matado a una persona Ya, ya mató a una persona Ya, sí Vamos a ver si hay armas por aquí Sí, sí hay armas Sí hay armas No hay ninguna persona que viene aquí Ninguno, ninguno Ya, estamos Libre, estamos libre No, ya están matando a personas Ya Yo empecé a caer todavía Uy, sí Eso Ya, ahora sí Ah, no hay nada Sí, sí, sí Lo quiero y lo tengo Ya, a ver Vamos Una escopita Ah, épico Lo voy a rechazar con el casco Eh, pero A ver, a ver, a ver Enfrique Uy, se me escapó Uh, esta es la guerra Ninguna persona viene por aquí Ah, es verdad En Free Fire Tlock tiene unos Motos y carros Cleo En Free Fire Tiene carros y motos Cleo Sí, sí, sí Ya vamos Por aquí una persona corriendo Por aquí una persona corriendo No hay nada por aquí En serio Quiero manejar una moto y un carro En Free Fire Quiero manejar una moto y un carro Sí, sí, sí Ya te vi Ya te vi Ya te vi No, no Que no se me escape Que no se me escape No, no Ya está matando a personas Se me está escapando Se me está escapando De verdad Hay que seguirle Hay que seguirle Corre, 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 corre No, no, no Ya me vio 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 No, mató a Elmer Elmero Elmero Ya mató Ay, no puede ser A ver, muere Épico Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Me lo maté A ver ¿Qué tenía en esto? ¿Qué tenía? Oh Ya tengo Ya, ya tengo Lo siento No, sí Igual Se me están bajando Las balas Se me están bajando Las balas What the fuck What the fuck No, no, no Muere, muere, muere No, no, no No, no Buena, la maté La maté, la maté, la maté, la maté Y se me bajaron Y se me bajaron las balas No, todavía tienes No, no, no Se me bajó la bala No, lo mismo Lo mismo Puño, 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 puño No, no, no No, no, no Tengo que conseguir Armas rápido Y no me dieron balas ¿Es en serio? ¿Bala no me dieron? Tengo que recargar balas A ver Ya Corre, 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 corre La persona se fue por aquí La persona se... Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No te escondes de mí, rata Ahora sí Lo maté Vamos a agarrar balas No sé qué tiene más Vamos a elegir esto Epicardo A ver si vamos Corre, corre Uy Balas H En serio No hay carros y motos por aquí Quiero manejar una moto O carro Cualquier cosa quiero manejar En este juego En este juego De Free Fire No, no Aquí me tienes Parado Maté a una persona Pero está con letra mal Es JB 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 Baja baterías En serio Baja baterías G Ya, en este sitio Viva Vi Escuché como uno disparos Escuché como uno disparos Por aquí Por aquí Por aquí Sí, sí, sí Te da que escuché Unos disparos Unos disparos No hay carros Ni motos Por aquí Correle gordo Correle gordo Ahí viene Corre, 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 corre Corre, corre Este de aquí Ya está viniendo Ya está viniendo Corre, corre Ahora sí Correle gordo Correle gordo ¿Qué? Lo maté Ahora me dirán Que soy pro No soy manco No soy manco En Free Fire Yo no soy Ningún manco Vámonos No soy ningún manco No soy noob No soy manco Soy un pro Y un god En Free Fire Soy un pro Soy un pro Soy un pro En serio Estoy matando a personas Que me están bajando de vida Y quedan 25 sobrevivientes Y hemos matado 5 matadores Uy, ya lo vi No, corre, corre, corre Corre, corre, corre Que vi una persona por aquí Sí, sí, ya lo vi Buena, lo maté ¿Qué tenía ahí? Vamos a ver Y ahora sí Vámonos Whatafuck Uh, miren, miren, miren Aquí hay como unos avatares De Free Fire Hay unos avatares De Free Fire Creo que sí, sí, sí Hay unos avatares De Free Fire Vamos a ver Sí Que no se me escapé Que no se me escapé No, no No, no me di cuenta No me di cuenta Está bajando de vida Está bajando de vida No, no, no La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué Luego Creo que me mató Ay, no puede ser Oh Shit He perdido Nivel 5 Wow, unos pantalones No, con muchos diamantes No tengo muchos diamantes Oh Epicardo Epicardo Mi avatar Epicardo No me lo puedo creer Solo, solo mejor Oh, no, no, no No Equipo de Ah, no tengo amigos A ver Duo Ya Iniciar Ahora sí Ahora sí Iniciamos Ahora sí Iniciamos ¿Quién es mi dúo? ¿Quién es mi dúo, verdad? ¿Quién es mi dúo? O sea Compañero Compañero ¿Quién es mi compañero? ¿Quién es mi compañero, verdad? Mi compañero es Kodabu Oh Saludos a Kodabu Kodabu es mi compañero No me lo puedo creer O sea Yo estoy con el micrófono prendido Y después No me escuchan Seguro no saben que estoy clavando No saben que estoy clavando Ay, por la que importa Gracias Faltan cinco minutos Cinco Tres Dos Uno Empezamos Empezamos Ya, así Vamos No, mi compañero ya bajó Mi compañera ya bajó Diré O compañero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Acá está Hay que perseguirla Hay que perseguirlo Es compañero Es compañero Lo sabía No veo nada de armas por aquí Nada de carros y motos Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Aquí no puedo correr tan rápido Espérame RNG eliminado MRG eliminado America eliminado ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Segura ya tiene? ¡No! Mi compañero es un pro, mira Ah, me estoy... ¡No! Me quedo un poco, mira, no puede ser Me curo, me curo, me curo Hola compañero, ¿cómo estás? A ver si vamos Una Me encontré algo más compañero, mire, mire Ven, ven A ver ¡Diamante! Un cigarrillo Es la misma Ahora si vamos, corre, 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 corre Vamos compañero, ven, ven, sígueme, sígueme, sígueme Vamos, vámonos, 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 vámonos Hay que matar a algunas personas por aquí Hay que matar a algunas personas Wow, encontramos una máquina, en serio, de verdad ¿What? No, no tengo mucho dinero No, no, hay una persona Se fue por aquí, se fue por aquí Se nos escapó, vamos, corre, corre, corre Y está por aquí Ya se, ya no se, si no se escapó Ya, ya se nos escapó Ya What? Compañero, esperame, no puedo correr tan rápido Ay, no puede ser Me estoy bajando más de vida Espérame Pero qué No puede ser Corre, 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 corre ¿Qué pasó, carnal? Ya lo mataste, ya A ver, vamos, corre, corre, corre Tengo su arma Quiero manejar un moto o carro Cualquier cosa que quiera manejar Eh, vi una, vi una moto, vi una moto Moto, moto Así dijo como golencito Golencito dice Moto, moto Así dice golencito de verdad Golencito dice así Encontré Ah no, no es una moto Es un carro Una moto Ah no, en mi Perú Lo llaman moto taxi La mentí, sí Así lo llaman moto Si sé manejar una moto De verdad Compañero Yo te llevo a manejar Ahí se apagó A ver así Ya que importa Miren No se apagó Yo la apague Uy Una persona Hay que atropellarla Hay que atropellarla Vamos Capún Atropellado Lo atropellé con mi moto Épico Compañero Sube, sube, sube Vamos Vamos compañero Encontramos una moto La G, la G, la G No Sube, compañero De madre Yo aquí no me voy Y ahora sí Vamos Somos unos pros En Free Fire Amigos Somos unos pros Yo no me voy Y mare Ahora sí Vamos Vi una persona Por aquí Corriendo De verdad Sí Es una persona Lo matamos Lo matamos Compañero Lo matamos No Ahí es la persona Ahí es la persona Ahí es la persona Atropellamos A la chica Oh my god Épico Vámonos Compañero Vámonos Mira No estás Mi compañero No está haciendo nada Pero yo estoy matando A las personas Sí, sí Ya vi una persona Ya, ya, ya Y atrapillamos Lo atrapillamos Lo atrapillamos Lo atrapillamos Lo atrapillamos No, no lo atrapillamos Muere, muere, muere Ya, ya Muerto Y mi compañero Porque no se mueve No se mueve De verdad No se mueve Y bueno Que importa Yo voy a matar A todas las personas Y seré La leyenda De Free Fire Y youtuber Vamos Yo seré El próximo Youtuber Y leyenda De Free Fire Y Robles No, no, no Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Digo, sube, sube, sube Ah, se nos atoró la moto Ahora sí vamos Vamos, vamos La moto sí puede La moto sí puede Y sí puede, sí puede, sí puede Ya, bueno Sí puedo, sí puedo Por aquí ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Y ya Lo maté Bueno Buena No, no, no Tengo que ayudar a mi compañero Tengo que ayudar a mi compañero No, no, no Bueno Muerto Está muerto Está muerto Muerto Por hacer el mote Por hacer el mote Eso le pasa por rata ¿Qué pasó compañero? ¿Quién te está matando? Yo le voy a matar por ti Ya lo vi Tatlas mío Tatlas mío No, es en serio Ya vamos Vamos por él Vamos por él Vamos, vamos Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está ese millón? No hagas el mote Madre Lo atropellé con mi moto Toma Oh, yo vi una persona Yo lo vi Yo lo vi Compañero Oh, lo maté No, lo maté A ver, a ver Compañero Sube, sube, sube Bueno Ahora sí vamos Necesito curarme Necesito curarme Necesito curarme De verdad No, 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 no Yo con mi compañero Somos un pro en el free fall No tengo balas Compañero Compañero Tú andas por ahí Y yo voy a matar A esa persona Lo vi, lo vi Creí que se va a escapar De mí, ¿eh? Creí que se va a escapar De mí, ¿no? ¿Le vas a escapar De mí? Nadie se escapa De Juan Freddy Y yo voy Y te voy a matar Seré una leyenda Y Lo voy a respetar A las personas O diré Como que no escucharon Yo dije Voy a Voy a respetar A las personas A las personas Así, así Vamos con Vamos con mi compañero Koda Vamos con mi compañero Koda Vamos, corre, corre, corre Suena como una moto Suena como una moto De verdad Escucho balazos Escucho balazos La, la maté La maté Ahora sí La maté Ya, ya No te muevas Yo soy el único Que está matando a personas No, mi moto Mi moto Mi moto está vivo Uy, a poquito Mátalo, matalo Mátalo, matalo, matalo Mátalo Bueno, la maté La maté La maté Mátalo, matalo Ahora sí Ahora sí Quedan 11 personas Quedan 11 personas Es en serio 11 personas Quedan, quedan, quedan Ya lo vi, ya lo vi Acá Acá Muere Lo maté con mi mototruco Ese se llama Mototruco matador Creo que ya va a continuar Ya va a continuar No, 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 no Donde hay personas Donde hay personas Tengo que llevar a mi amigo No quiero, no quiero dejarlo No quiero dejarlo Hay que trabajar en equipo Hay que trabajar en equipo Compañero Amigo No Pura No, 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 no Me está bajando de vida Me está bajando de vida Lo siento amigo Tu compañero de equipo Fue eliminado No 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 sé No sé qué estaba haciendo Mi compañero ahí No sé qué estaba haciendo Mi compañero No puede ser Lo abandoné Es mi culpa Lo abandoné Es mi culpa Lo abandoné de verdad No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no Last man. No. Ah, bueno, qué importa. La próxima voy a ganar. Y bueno. Wow, felicidades. Cuarto lugar. Shit. Y bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Yo soy Juan Freddy. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. No, así no, no quiero comer. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Coda, aceptar. Listo, chau.